Si le diste click a este video, lo más probable es que te encanten las películas o que seas un gran fanático de los videojuegos Creo que es muy obvio que sí Y si este es el caso, pues agárrate Porque lo que estás por ver combina ambas cosas en un solo video, de manera homogénea e inversamente proporcional pero al revés O sea, ¿cómo vamos a ver el mismo video pero volteado de cabeza como al revés, no? Bueno, dicho más simple, en este video vas a ver tripulantes en tercera dimensión y a Link de Zelda en carne y hueso Así que dale duro a ese botón de me gusta, suscríbete al canal y acurrúcate en tu cama o sillón Porque estás por conocer un montón de películas basadas en tus videojuegos favoritos, las cuales muy probablemente ni sabías que existían Vamos a iniciar con una película basada en un videojuego que absolutamente todos ubicamos perfectamente Super Mario Bros Yo soy el Mario Esta icónica saga de videojuegos cuenta ya con más de 36 años de existencia, más de 20 distintos títulos Y aunque no lo creas, también con una muy pero muy chusca película live action No lo sabía Creada en el año de 1993 bajo la licencia de Nintendo, esta peli es todo un disparate Para empezar Mario tiene como 57 años, mientras que Luigi parece ser el fontanero más guapo de toda la ciudad Y Bowser en vez de ser un dinosaurio que saca fuego por la boca, más bien es un malvado empresario que cuando se enoja te pica los ojos Y como si todo esto no fuera ya sumamente chusco, espérense a ver a los demás personajes Este de aquí se supone que es Yoshi Esta cosa viscosa es un Toad Esta señora cuarentona supuestamente es ese pescado gigante que sale en Super Mario Bros 3 Y se acuerdan de esos pequeños enemigos de Mario llamados Goomba A los cuales les brincabas encima para eliminarlos Bueno, pues en esta peli no son chiquitos y aparte están re feos Y aunque muy probablemente estés pensando que esta peli luce como una verdadera porquería Y no te culpo si está fea La realidad es que sus efectos especiales de 3 pesos En combinación con la chusquedad de sus personajes y su trama toda incoherente La convierten en una película que por lo menos te mantendrá entretenida Y si eres fan de Super Mario Bros, la verdad yo si te recomiendo que le eches un ojo Presentado el 18 de noviembre del año 2011 Minecraft ha sido considerado como el videojuego más emblemático de la última década Y puede que no estés enterado Pero en el año 2018 Minecraft tuvo su propia película Creada manera de animación 3D, esta joyita es una majestuosa obra La cual nos ofrece 53 minutotes de pura epicidad Y lo más llamativo de esta peli es que no cuenta con ningún diálogo Sin embargo sus efectos especiales, musicalización e impresionante historia La han convertido en una cinta que no te puedes perder ¿Y sabes qué más? Puedes disfrutar de ella totalmente gratis aquí mismo en YouTube ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No, te juro que es verdad Es más, hagamos un trato Tú reviente ese botón de me gusta Y yo te dejo el link a esta película en la descripción de este video Una forma muy sencilla de identificar que la película que estás viendo es una basofia Es cuando el monstruo principal luce así Y cuando ese mismo monstruo termina siendo alimentado con espinacas de esta forma Después de ver lo anterior Seguro estás pensando que esta película Debe ser la adaptación de un videojuego llamado Super Gustavo Bros La hemorroide gigante que odia las espinacas Ya basta de estupideces Pero ya hablando en serio Esta película lanzada en 1994 Se llama Doble Dragón Y es la representación filmográfica del videojuego del mismo nombre Doble Dragón fue un juego de arcade Cuya primera entrega ocurrió en 1987 Y su modo de juego era tan innovador para la época Que fue la inspiración para muchos otros emblemáticos títulos Como el clásico videojuego de 1989 de las Tortugas Ninja Pero regresando a la película Esta sí ni se les vaya a ocurrir verla A menos de que sean fanáticos de las hemorroides parlantes Y es que con excepción del nombre de los protagonistas Y uno que otro villano Absolutamente nada más en esta cinta Tiene algo que ver con la grandiosa saga de videojuegos Que fue Doble Dragón El año 2020 se caracterizó por dos cosas La primera es que todos vivimos encerrados en casa Por culpa de ese desagradable virus con corona Y la segunda fue que todo el planeta Se la pasó jugando a la mongos Y es debido a esta gran popularidad Que hace apenas un par de meses Este videojuego al fin obtuvo su primera película Con una historia bastante pícara Esta animación tiene romance Montones de acción Y hasta unos cuantos tripulantes navideños La mala noticia es que vas a necesitar saber inglés Para disfrutar al máximo de esta película Pero la buena noticia Es que actualmente ya puedes disfrutar de ella totalmente gratis Y en esta misma plataforma Búsquenla, está bien buena Déjame saber en los comentarios Si tú llegaste a jugar a mongos con tus amigos en alguna ocasión Si eres de los que disfruta de los videojuegos de pelea Te va a encantar saber que en 1994 Street Fighter contó con su propia película Acabas de hacerme un nombre feliz Y a diferencia de las adaptaciones de Mario Bros O Doble Dragón Que ya vimos antes en este video La película de Street Fighter Implementó de forma bastante mejor A los personajes del videojuego Dentro de la cinta cinematográfica Gael, Ryu, Chum Lee, Kami y Ken Son solo algunos de los clásicos personajes del juego Que hacen su aparición en esta película Y aunque algunos lucen mejor que otros El que sí está bien raro es Bison Al cual por alguna razón que desconozco Decidieron ponerlo bien ojón Acabas de hacerme un nombre feliz Y bueno, no les voy a decir que esta peli es una obra de arte Porque la verdad sí está malita en general Pero para haber sido del año 1994 Y comparándola con otras películas De las cuales ya no quiero ni mencionar el nombre La verdad es que Street Fighter Por lo menos está medio entretenida Una de mis sagas favoritas de videojuegos Es la del bailarín Link de Zelda Este juego fue lanzado en 1986 Y desde su primera entrega Atrapó a millones de jugadores Alrededor de todo el globo Y cuando se trata de películas Basadas en este personaje con gran ritmo Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Han existido dos de ellas La primera fue una producción live action De la cual por más que busqué y busqué Solo logré encontrar pequeños fragmentos de ella Y la verdad se ve bastante chafa al trafa Realmente apestos Así que mejor centrémonos en la segunda opción La cual fue una versión animada Lanzada a finales de los años 80 La cual llevaba el nombre De la leyenda de Zelda El poder de la trifuerza En esta cinta se nos contaba La historia de Link y Zelda A lo largo de su travesía Para conseguir la preciada trifuerza Y algo bastante curioso Es que en aquel entonces Ganon era una especie de jabalí malévolo FBI enviad aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa En vez del clásico señor narizón Al cual estamos acostumbrados hoy en día Pero bueno Si deseas ver esta versión animada de Zelda Creo que la opción más sencilla Es que busques a alguien vendiendo por internet El antiguo DVD de esta película Yo soy el Mario Checuelos Déjenme saber si ustedes ya habían visto Algunas de estas películas Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!